bueno gente aquí estamos en mortal kombat x que pasa bueno pues en lo que carga en lo que carga primero lo primero lo primero es que vamos a hacer un poquito de historia y tres combates el niño como siempre bueno esta es una nueva serie que quería empezar desde hace mucho no que me comienza yo guardo silencio empiezo rápido porque se tarda mucho porque se tarda mucho maldición 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 porque se tarda mucho aunque piensa un pequeño jorge ay dios perdón 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 yo fui al baño bueno pues vamos a quitar este vídeo porque antes ya lo habíamos visto desafío de suerte digo que no hay porque me tuve que salir otro que no quiero joder el link del clan de subsidio por qué por qué antes de que como cojones no hay 300 en el conocimiento me compro juegos como primero vamos a iniciar con este vamos a acabar una torre es mi plan son cinco combates este yo estoy bien con como es que tengo pero gracias ya ajá hay un aliado hashtag maldita pobreza en el mortal kombat ole desgraciado maldito alguien deforme ahora vamos a hacer la ayuda a ver que tal oh dios tu ay x-ray oh shit ay le rompió la cabeza una mujer no puede ser ay aguantó no manches oré ya sub-zero vas a morir negro vas a morir negro no fue racismo eh stef vamos 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 que pasa yo pueda ya puedo adios oh shit sobreviví el meidän con una pistola, Dios mío que moderno 3000 monedas estamos sumiendo muy rápido de nivel y bueno, vamos a seguir pero por qué me acabas de destocar quitame la que me acaba de ayudar ay, mío, eso parece un depredador deforme, carajo Dios mío de mi corazón ojo ahora sí, como Scorpion vs. Sub-Zero pero versión chafita es como la de Sub-Zero qué raro ay, Dios, perdón a este 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 que yo recuerdo que antes jugaba en este dispositivo parecía Reptile porque Scorpion ha sido también les dije, amigos y ese parece un ese de dar como sexual oh shit, motherfucker ya me bajó todo vamos, negrito de la pistolita vamos a tener la ayuda vamos a ver qué le hace ay, clásico joder ya llevamos 5 minutos de grabación no, sí, 5, casi 6 minutos casi 6 minutos de grabación oh Dios como mucho he comprado una copia de mí muere ay, y voy a decir apuesto a que a que este no me baja ni un chorro pero yo me bajo vengo para matar como baratas copias baratas dios mío ay, dios a ver mujer contra mujer vamos, vamos, vamos yo puedo oh, headshot cabo versus cabo tres mil monedas el señor es corto no, ya mando al vento a fuego a ver cuando subo un gameplay de el pico ya no era nada o sea, que me va a hablar dios mío que me puedo poner no catorce no estoy peor que 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 alguien llora porque no dejan juzgar las gastas oh, tienen al kenshi dios mío me había dado cuenta dios mío muere muere tome una super patada 35% muere y ahorita vas a ver adivina quien llegó pistolitas ay dios no ya no ya no ya no vino no ya me ganaste es para tener que hacer apuno limpio adivina quien llegó pistolitas dios 6% que pero casi 30.000 monedas amigos vamos que si podemos los cachos espero que no deje a mi jugador sin hijo mismo jajajajajajaja es ¿Qué? ¿Para qué se llama? ¿Por qué no se oye? ¡¿Qué?! ¡Ay, las notificaciones! ¡Está llena! ¡Puedo recordarles! ¡Puedo recordarles! ¡Puedo recordarles! ¡Puedo recordarles! ¡No se escuchó eso! ¡A ver, por definición, mejor! ¡Puedo recordarles! ¡Tocan! ¡Nos tenemos uno! ¡Wópter! ¡Muere! ¡No me te ayudo! ¡Ostias... ¡¡Es el enemismo, chuchel! Ves, vess... Ves del enemigo... ...bueno, creo que nada más es... ...a través de este ya... espero que les haya gustado espero denle like